chicos si no tenemos ni para gasolina bajo primera vaya hostia se van a dar muy buenas bienvenidos a bajo primera este programa número 5 oye muy bien diosito calentito recién llamar a alguien no llames a nadie chavi franqueza va a estar con nosotros ya está llamado no está avisado esto lo has hecho tú ahora mismo cuidado que no se corra la tinta nada nada oye aquí nos vais a tener de lunes a jueves de 7 a 7 y media la tarde esta semana ojo semana completita viene el canca que va a cantar en directo va a venir yere que ha sacado un tema que se llama mi princesa y también lo vamos a ver aquí se estrena con nosotros guillermina torresi es verdad porque hace unos artículos súper buenos muy guay es muy guay va a estar carlita yado también con nosotros como cada semana y chavi franqueza pero antes como estamos al lunes ya ha sido un fin de semana siempre son fines de semana duros arrancamos con una sección que se llama yo no consumo nada y que empieza de esta forma que idiota me encanta me encanta tony perdona el diente un poco los brackets no han llegado aún sé que no vamos bien de tiempo pero te voy vamos bien si acabamos de arrancar vamos a hacer un revival porque ah que quieres escuchar otra vez no 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 o sea así porque el día que nos lo pasaste se empieza de alex mirad el diente es también el de pabellón auditivo abierto es muy bueno el montaje muy bueno el montaje muy bueno yo creo que aquí primera hay una segunda parte de callejeros para recuperar todo eso porque se perdió callejeros hombre no ya 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 no bueno pero los que hacían el programa no eran estos pero el tema está que a mí me gustaría que recuperaran personajes los personajes míticos los que queden vivos te refieres ahí está a ver si vivo o amochao por otro lado os acordáis que en este mismo reportaje salía una chica que trabajaba para la cruz roja muy buena ella me enamoré no me acuerdo decía no es que yo estoy en el pero traelo traelo eso para acá y me divierto más y de repente salía este bailando encima de un coche ya 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 bueno brutal yo quería arrancar el yo no consumo nada esta sección que arrancamos hoy aquí en bajo primera bueno pues un poquito por orden cronológico es decir 7 de la mañana vale ese momento en el que estás en tu mejor momento de la discoteca y aparece un hombre así en la discoteca con la mandíbula en el parking en zona azul tiene la camiseta rota está fatal veis la camiseta rota no no tiene la cabeza rota la pituitaria que sería la mig de la trasera está pero yo no he visto mandíbulas así te voy a decir una cosa se parece a colina el árbitro de colina y yo hoy me parece que no me habéis dicho nada soy un poquito adam sandler en cualquiera de sus películas de mediatar yo te propongo un reto porque no aguantas esa ropa toda la semana yo te propongo otro reto aguanta tú y tú iván no yo no yo soy bueno va por la semana no en el programa no 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 en tu casa igual en tu casa bueno desodorante bueno vale yo soy bueno a ver si nos patrocina alguna marca de desodorante también estaría guay vamos con siguiente momento cronológico es decir 7 de la mañana ese momento después tienes que salir a la calle te puedes encontrar a alguien bueno pero antes hay que temearla que es lo que ocurre en esos momentos un pijo un pijo wow pero que lumbar tiene este chico eh mira la L4 eh mira fíjate hay mucha luz y se lo compro mira lo compro aplauder amigo eh que chavo hombre bueno está bien sabemos que está bien eh que esto es algo que se dice en la tele sabemos que está bien no tiene ni idea porque nadie sabe si está bien o está mal ahí hay dentista por medio eh sí sí ahí hay dentista por medio oye ¿me ha fijado? el tío como aprovecha un rincón de niega ¿no? ¿qué partido le saca el rincón eh? está ahí el tío o sea yo me he tenido que meter a veces bueno yo no un amigo mío un amigo entre contenedores para orinar hombre claro esto es un clásico buscando la oscuridad pero el tío imagínate si va ciego que toda esa luz no le molesta no lo veía no lo veía oye os voy a decir una cosa esto está multado lo sabéis ¿no? hombre claro yo tengo una anécdota he salido de una discoteca ¿está multado? a mí no pero con el que iba no no iba con un amigo y se puso en un seto sí y pasó los mosos cataclar receta no era un seto ¿eh? era una margarita no era un junco ¿eh? y entonces allí cosa en mano miccionando cosa en mano y receta en la otra ¿eh? déjeme que acabe ¿no? por lo menos pero lo bueno esto es verdad o no el mismo día no te pueden multar por el mismo delito o sea tú una vez has miccionado la vía pública te multan esto es verdad te lo has inventado a mí me gustaría creer que la vía no funciona así hombre si tú te vas a otra esquina y vuelves a mear el policía ya no es que te meta una multa es que te mete un puro importante por tonto por tonto también vienes meao ¿eh? ya eso de casa eso te da una tranquilidad ¿sí o no? o sea cuando aquí no hay presión cuando no vas con la braga faja es verdad ¿sí o no? siguiente momento cronológico y es ya la barbacoa del día siguiente guau a ver uff sí 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 ha perjudicado no ves ahí que va está llegando no vayas a la luz no vayas a la luz no 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 puedes creer sí 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 el silbaderma ahí va de vamos el que el que el silbaderma la crema para las quemaduras el silbaderma pero tú de que año eres no bueno pues esto esto es ahora él sobrevivió a la EGB ni a la primera glaciación ¿eh? o sea es algo espectacular el silbaderma pero que es eso pues la crema para las quemaduras bueno no sé yo es que si solo sé de muebles de muebles monina es de lo único que sé y le vamos a dar las gracias por estar aquí muebles monina una semana más la mesa la mesa ¿qué? 749 euros 740 yo estoy mirando una a ver si por medidas muebles es que otra cosa no pero muebles es un espectáculo es un espectáculo ¿tienes alguna preguntita para nosotros de estos jueguecitos que te gustan? os traigo un Black History otra vez que yo sé que os quedasteis con ganas la semana pasada el tamarí de Santa Coloma ¿eh? el tamarí gentilicio gentilicio me gusta mucho también es muy arcaico mola mucho gentilicio gentilicio es de el nombre de nacido donde ¿no? gentileza gentileza pero gentilicio también mola ¿eh? son tantos años que la memoria ya no no va bien no va bien oye pues voy a traer mirad esta carta veis a una mujer desesperada señala la cámara es una mujer desesperada a mí aunque me enseñen la respuesta es que no la veo ¿eh? no no ya si eres míope ya lo sé y dice una mujer está justo enfrente de un hotel vale un par de pasos hacia adelante y estará completamente arruinada me gusta el misterio me gusta el misterio seguramente no sea un hotel de verdad o sea no sé bueno muy bien ¿vas bien Peña? ¿vas bien? ¿es un hotel de verdad? ¿hay que preguntar si o no? ¿el hotel es de verdad? no ¿está a pie de playa? no ¿y por dónde va Peña? ¿no es un hotel de verdad? por ningún lado no es un hotel de verdad es un hotel de verdad es una figuración correcto es una figuración por lo tanto podría ser un ¿un set de rodaje? no podría ser un ¿un juego? ¿un juego? ¿un juego? ¿un juego? podría ser un juego ¿en qué juego hay hoteles? el Monopoly el Monopoly por lo tanto lo que vuelvo a leer está justo enfrente de un hotel da un par de pasos hacia adelante y estará arruinada ah porque va a caer en la quiebra correcto porque va a caer en la quiebra en la cárcel bien chicos de nada cada semana ¿bien? es que tengo una semana tío para entrenar en estos juegos me gusta la verdad que yo creo que con este juego lo hemos dejado súper en alto ha sido un escándalo espectacular lo que nos ha traído Iván Vilches y ahora nos vamos a unos buenos consejos unos consejitos para bueno pues para disfrutar de lo que nos tienen que explicar por aquí por estos lares ¿sabes? fui compañero de clase de Tony Martínez la aprobaba a todas y yo me copiaba de sus exámenes ¿qué nota sacaste? un cero suspendí ¿cómo? no me lo puedo creer es decir tú copiabas de él ya probó y tú suspendiste eres retonto perdona que te lo diga tío Churrería Bunch Nose más de 50 años a tu servicio con la máxima calidad en nuestros productos los churros de siempre pesciños patatas chips chuchos rellenos en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona Churrería Bunch Nose el sabor de lo bien hecho en el corazón jaja te escuchar está haciendo laización con alguien se leen cuando el sol se leen se leen un algún mejor pues lo ¡Suscríbete al canal! Obi-Wan, cuando tú de empujar terminar, yo enseñaré el máximo poder. Para el máximo poder tú alcanzar, bajo primera tienes que mirar. Continuamos en bajo primera y está con nosotros Chai Franciosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Unos tan grandes! ¡Muy bien! ¡Vuelvo a decir, hay algo más triste que aplaudirte a mí mismo! ¡No! ¡No! ¡Tú fuertes! ¡Me la hacía un ruido! ¡Ese ruido que molesta! ¡Esto me recuerda! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Porque ojo! ¡Cuidado que con el tiempo va cambiando la manera de aplaudir! ¡Que esto no ha hablado nadie! ¡No! ¡Se aplaude de diferente función del punto vital en el que estés! ¿Tú te has fijado que todas las abuelas aplauden plano? ¡Sí! ¡Me ha gustado aplaudirme! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es mi parte favorita! ¡Ven aquí a aplaudirme! ¡Ahí aplaudo! ¡Hago mucho lo de aplaudir al público! ¡No me estáis hablando de mí! ¡Aplaudo al público! ¡Pero invita el aplauso eso, eh! ¡No! Bueno, yo lo hago cuando ya tienen el aplauso arrancado. Yo les aplaudo yo como... Sobre todo porque hay que agradecer a la gente, y es tu mensaje, el enlace desde aquí, este tiempo de pandemia, o como lo quieras llamar, de confinamiento, o lo que tú quieras llamar, o Victoria Abril, pues... ¡Farsa! Sí, pandemia, lo que sea. ¡Eh! Que lo había... ¡Me encantó! ¡Lo he leído en el internet! ¡En el internet el bonito! A mí esto ya me dijo... ¡Ah, entonces sí! Ha salido en el internet... Ha visto por los coches... Ha visto por los coches... Que no es la única que lo hace. Yo aplaudo a la gente por... La cosa está... Lo peor que nos ha dejado, ¿sabes qué ha sido? Creo... La desidia. Es decir, te han estado un año prohibiendo hacer cosas, y llega el momento que puedes hacerlo y dices, pues es algo como toro, como toro desbocado, ¿no? No. No, al revés. Te ha quedado como la desidia de... ¡Ay, pues ya! El tedio, eh! Ese tedio... Es como uno se tira a lo mejor seis meses sin zumbar... ¿Qué os ha pasado? Eh... Si no, se está pasando todavía... Y luego ya... Si no, ¿qué os va a pasar, no? No, dices tú... ¡Jua! La que pille... ¡No! ¡No, no, no! Ya te has perdido la costura y dices... Como cajón que no cierra, eh! No, no, no... Esto es... Por favor... Oye, Ma, pero... No, a mí seis meses no ha pasado. Vale, cinco y medio, eh. No, pero tres, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Que mal lo pasé. Eso se nota, eh. Y en confinamiento iba como gato envenenado. Ah, que ha sido ahora. Como gato envenenado, eh. Como gato envenenado, eh. Placiendo las esquinas, eh. Te has montado un huerto en casa, ¿no? Sí, hijo mío. Para llevarlas. Para llevarlas, eh. Se ha montado un huerto en casa, si lo podéis ver en Instagram de Xavi, para llevárselas allí, eh. Es verdad, he estado cuidando las plantas, ya me hago mayor. Bueno, de hacerme mayor, te pasa eso, que ya empiezas a querer plantas. O sea, ha sido hace poco mi cumpleaños. Mucho verde, mucho verde. Y yo digo, por favor, plantas. Sí, plantas, sí. Regálame plantas, que no se falla. ¿En serio? Sí, sí, de verdad. Y es que te falta... ¿Tú cuántos tienes? Yo, 35. ¿Cinco añitos? Darte cinco añitos. No sé, no sé. Y tú le empezarás a coger valor. De hecho, la última que me regalaron, digo, ¿esto es de interior o de exterior? No, pero no, 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 no. Hombre, a ver. Tienes que preguntar. Claro, yo me gusta la planta, pero estoy conociendo, no soy un experto. Y la pregunta lógica, te regalan la planta y dices, ¿esto qué es, de interior o de exterior? Y me dice, ¿es de interior? Y me dice, pero la tienes que poner, ella te dirá, ella te dirá, porque digo, la voy a poner aquí. Y me dice, no, ella te dirá dónde está bien. Correcto. Cuidado con la pedradita, que tú tienes que estar. Pedirte la planta a ver si te dicen si está bien o no está bien. ¿Les ponen música, Xavi? No, pero les canto. Sí, sí, porque me han dicho que les tienes que cantar. Sí, es verdad. Pongo musiquita en Spotify y cuando paso a ver, el estribillito. El estribillito. Lo que me sé. Hay algo que hay en tu casa, ¿eh? Hay un reality así de real, ¿eh? Lo tenemos que hacer todo indoor y tal. ¿Cuatro GoPro ahí tienes un programa? Pues mira, es la próxima idea. Y tengo muebles, o sea que... Sí, hombre. Muebles molina. Muebles molina. Y plantas. Muebles molina de todo. Pues mira, con la edad, cuando paséis los 40, te queda lo de las plantas, que de repente un día te ves, ah, cuando te despiertas, tú ahora te levantas de la cama rápidamente y pa, pones los pies en el suelo y venga, pum, pum, pum. Activo. Porque tienes cosas que hacer, ¿no? No, cuando tengas 40 verás que por mucha prisa que tú tengas, plantas los dos pies en el suelo y lo primero que haces es quedarte mirando al abismo. Un rato. Que me toca hoy, ¿no? No, pero te quedas quedando al abismo. Como, hostia, lo que me queda, ¿no? O sea, lo poco que me queda de vida y lo poco que te queda de vida y el abismo que me queda. Un idiota. Y estamos a mar. A mí, ¿sabes qué me está pasando ya con 35? Que es el agacharse con ruido. Que lo explicas tú en el monólogo. El ruidito. El ruidito al agacharse. El ruido de la katana. Te levanto y... Es el japo con la katana. Eso me está pasando ya en la espalda, ¿eh? Toda la visabla, ¿eh? Y luego un día, pues eso, te vas pidiendo presupuesto para cambiar la bañera por plata de lucha. Sí, claro. Nunca te habías imaginado. Y luego... Oye, ¿pero vas a hacer sequíono o vamos a...? Sí, 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 voy a... Sí, pues no sé, porque... No, pero estaba intentando hacer una introducción. Ah, vale, vale. Y luego... De eso larga, ¿eh? Dejas de entender conductas de gente más joven. Vale. Porque te dicen, mira a la genjova, Lucafa. Correcto. Ahora dicen, hostia, ¿qué hacen? Hostia, ¿qué hacen? Hostia, qué locura es esta, ¿no? Sí. Entonces, yo intento... O sea, mi actitud es positiva. O sea, yo intento... Yo voy a tope con la gente joven y intento entenderlos. Entonces, yo en Instagram... Llega lo del reel, el titch, el flitch... O sea, pero hay cosas nuevas que no sé lo que son, pero yo tengo interés. Bueno, claro. El tiktok. No tengo tiktok, pero me llega. Ya te lo dije el otro día. Me aparece en Instagram. Sin que tú lo tengas, te lo imponen. Por el algoritmo, por la madre que lo parió, te lo imponen. Entonces, he estado viendo... La semana pasada, ¿sabes? Que vimos que se... Esto consistía en que la gente va muy a tope. Tienes que ser muy feliz y bailar mucho. Bailar a la muerte. A tope, ¿vale? Atrecharse. Sí, mucho. Para bailar a tope. Pero, ojo, que hoy voy a desmontar toda esta farsa. Esto es una farsa. No es gente feliz. Hostia, eres la Victoria Abril de tiktok. Correcto. Soy un negacionista del tiktok. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, está bien. Aquí vais a ver la verdad. Ahora voy a usar las imágenes. Veréis. Esta es una influencer muy potente americana. Digo muy potente americana. No tienes ni idea, ¿no? Es Yankee. Es Mulan. Igual es Brasil. Sus buenos 6.000 seguidores los tenemos. Sí, sí. Y más. Y ella pues tiene su conversación. Ella está muy a tope con la gente que le va escribiendo. Esta cosa que tienes que estar muy a tope leyendo. Y entonces le es mal. Bueno, en fin. Entonces fijaros. ¿Cómo pasamos? Del atopismo. Everybody has made. Cuidado. Cuidado que viene. Del atopismo. A bajona. La bajona. Hostia. El mal rollo. Hostia, ¿verdad? Mira, mira, qué asco. ¿Cómo le cambia? ¿Qué le pasa? ¿Has visto cómo ha pasado? Estaba bien. Estaba bien. Y le han dado una mala noticia de golpe. Todo mal. Pero ojo. Aquí la han pillado. Pero cuidado que hay una chica. Que yo te voy a decir cómo se llama. Se llama Rish Hardy. Hombre, Rish Hardy. Rish Hardy. Que decidió hacer su TikTok mostrando la verdad. Si estás de bajona, no mientas. Como ella. Si estás de bajona, asume la bajona. De cara. Y de cara. Con el TikTok. La música se la he puesto yo. Ah, vale. Y luego os enseño una versión suya, original. Pero yo creo que la acompaño mejor esto. Fijaros en estas imágenes de Rish Hardy. A ver. Mírala, de bajona. Hostia, pobre. ¿No tenemos audio? No, este no. ¿No tenemos audio? Este no, este no. Canta tú. ¿Cuál era la canción? Bueno, es igual. Podría ser cualquiera de Alex Ubago o alguna otra persona triste. Mira, mira, mira. Pobre, eh. Pero ojo, dices tú. Claro. Ahora no la tenemos con audio. Por alguna razón dices. La bajona. Ah, es que esta era la primera versión. Luego pasa la otra. Ah, vale. No pasa nada. Dices tú. Qué bajona. ¿No? Qué bajona. Será una canción triste, eh. Pues si ella hace... No, no, no. Cuidado. Es todo lo contrario, eh. No, no. Es todo lo contrario. Ella pone temas muy a top de trap. Y está hecha polvo. De trap americano está hecha todo. Ah, la siguiente sí. Que tiene audio. Fijaros. Fijaros lo que estoy diciendo. Pero no está en un buen día. No, no. Está de bajona. Está de bajona. Es un rojo cuando tienes que ir a casa de tu ex a recoger las cosas. Correcto. O con la caja después del trabajo, eh. Me han echado, me han echado. Me han echado. Pero ya no paro dos años. Correcto. Te regalan un perro de porcelana que no quieres. Pero lo mismo. Bueno, pues aquí hay alguno, eh. Sí, sí. Pero aquí los quiere, pero aquí los quiere. Aquí los quiere. Aquí los quiere. Bueno, mira. Ciervos. Es maravilloso. El baldillo valiente, eh. Yo, de hecho, en Instagram puse un ciervo que, cuando hice el cambio de casa, cuando llegué, había un perrete. Sí. De porcelana. Grande. Tocho, eh. Yo lo quise regalar. ¿Wallapop? Por lo que sea. No lo llegan a colgar por Wallapop. Aunque fue la idea porque me lo recomendaron. Pero cuidado. Es que lo puse en Instagram. Y directo. Tú no sabes la de gente que me llamó. Entonces, por favor. Un perro de porcelana. Que no se regale a un compañero mío que tiene una empresa. Y lo tienen puesto en la sede de la empresa. O sea, son objetos fetiche. Sí, sí. Pues si alguien nos quiere regalar un perro de porcelana, adelante, eh. Lo aceptamos. Es una cosa. Es una decisión vuestra. Bien. Cuando venga yo lo quitáis. A lo que voy. El TikTok se va ampliando. Vale. No es exclusivo para gente joven o gente de bajona o gente con el autopismo. Cuidado porque ahora pueden ser tus propios padres. No, no lo personalices. Le digo tus propios padres a modo genérico. Sí, sí. Porque son gente que ya se ha jubilado. Sí. Tiempo libre. Tiempo libre. Siguiendo jugando al Candy Crush, que es la petanca moderna. Es la nueva petanca. El Pongo Curling. No, no, es 100x5. No, no. El Candy Crush, que dices, Hombre, ya no es, no, ya no es yoga shot. Es igual. Es atemporal. ¿Este es el de los caramelitos? Sí, sí. Y luego mi madre, viendo el Sálvame sin volumen. Para no molestar. No, para no molestar. Es como se entrega a la basura. A la causa, sí. Yo he dicho la basura, te hemos dicho causa. más correcto. Se entrega la basura, pero no lo quiero oír. O sea, me encanta porque quiere ver gente discutiendo, pero no le interesa. Pero no mucho, ¿eh? No. O sea, me meto en su drama, pero no mucho porque no los escucho. Pero igual le gustan los rótulos que ponen. Yo no sé lo que debe ser para mí. Sálvame. Ver el salva de ese volumen, me parece ya que estás en un grado de bajona. Más que la Rizzy Hardy. Pues cuidado, porque esta gente está haciendo TikToks en pareja de jubilados. Ahí lo tengo. ¡Uy, qué pantalóquilo a él! ¡Opa! ¿Esto está molado? Bien, bien, bien. Toma, toma, ya. Oye, ya todavía está... Esto acaba en tragedia, ¿eh? ¿Qué botín? ¿En tragedia qué quieres decir? ¿En tragedia con dislocao, no? Claro, un disloque pélvico. Acaban el osteópata, tiene todos los números. Es que es un poco Gianluca Baki, pero mileurista. Marca blanca, ¿eh? Vale, pero entonces estamos en Gianluca Baki, que ya imagino lo que es. Que tú eres un poquito más por ese rollo, ¿eh? Con las canitas y tal. Sí, pero yo creo que este tío es un poco más mayor que yo. Sí, hombre, pero vas por ese rollo. He dicho que vas. Sí, voy. Pero no hago... Ojalá tuviera yo... Me voy a meter una hostia con la mano. Ojalá mi comedor fuera como el lavabo de su casa, ¿vale? Pero... Ojo, ojito. Ojo, ojito. Pero, precisamente, está en la moda de los jubilados. Y recordáis que la semana pasada vimos al maestro Joao. Hostia, sí. Sí, sí. Que era de ser jubilado. Recordemos, pome los espasmos del momento ictus. Este es buenísimo. Maestro Joao. Este es buenísimo. El maestro Joao. Él no sabía muy bien comía. Ojo que con unos leggings. Sí. El jersey lo llevaba Rosalía en un videoclip, ¿eh? Todo mal. Lo vio a Rosalía. Entonces, desde que rajamos nosotros del maestro Joao, de oye, que te va a dar un ictus, pues el tío, fíjate cómo se ha puesto las pilas, que el tío, de una semana para otra, viendo este programa, se ha dicho, no, no volvéis a rajarnos. ¿Qué dice? Y ha aprendido a hacer TikToks como Dios manda. A ver. Vimos, ahora sí, venga, a ver. Hombre, no cuadra los tempos, pero está a tope. Con el atopismo. Con el atopismo. Claro que sí, maestro Joao. No pierde la sonrisa, ¿eh? Toma, toma, toma. Muévelo, muévelo, muévelo. Con los pitos. Un aplauso para mi. Sí, maestro. Podría irse a un crucero, ¿eh, bailás? Sí. Me gusta el jamoncito Joao, ¿eh? Que tiene aquí. Está bien. No te, no te, no te, es como el mío. ¿Cuánto nos queda, cuánto me queda a mí de tiempo, de edad, para empezar a cogerle gusto a los cruceros? A ti. Ah, bueno, sí. Yo he trabajado en un crucero. Sí, con Tomás García, además, me parece que te hiciste alguna movida con Tomás. Bueno, puntualmente sí, fuimos a un bolo. Claro, yo no vivía en el crucero. Yo iba puntualmente, desembarcaba. ¿Eras un bolete? Dormía, esa noche dormía, y al día siguiente regresaba, me salía del barco, cogía un avión y me regresaba. Y free de bebidas, marcas blancas. Bueno, el All Inclusive era... ¿Pero marcas nacionales? No, no. Ah, o sea, no larios, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, vale. Pero ojo, que lo curioso de todo esto es que hay un día, que a mí me coincidía, que hace la noche del capitán. Sí. Ah, mira. Donde se pone el capitán vestido de gala. Y la gente del barco, que esto es para verlo también, la gente del barco se pone sus mejores galas, teóricamente. Que aquí es cuando se ve un poquito de qué pie coge a cada uno. ¿Sabes una oferta del corte inglés o si realmente ha sido tocateja? Correcto. Claro. Y en este caso ponen a veces, como para elegir un fondo bonito, pues a lo mejor no te da, ponen como un plotter gigante, como con unas escaleras, para que cuando hagan las fotos con el capitán, la gente... Y sobre todo, mi pregunta es, cuando hace la noche del capitán, que se está haciendo el capitán, la foto con todos los mil doscientos pasajeros que hay, ¿quién cojones lleva el barco? Claro, claro, yo tengo felices, pero este señor no está al mando, ¿no? Piloto automático. Correcto. Así como el titánico. Como un Tesla. Como la foto con el capitán. Así fue. Oye, nos quedan dos minutitos, pero quiero ponerte, que la semana pasada no te lo pude poner, el perro que va al baño raro, que caga raro. A ver, es que es espectacular, es espectacular este vídeo, tienes que conocerlo. Yo creo que para abrir el show, el próximo sábado, tienes que abrir con este vídeo. No descarto nada. No descartas. Venga, pánmelo. A ver si lo compro. Mira, 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 pam, ahí lo llevas, eh. Puede ser que sea el perro de la película Origen, el desperdado, en planos. O sea, con cuatro de estos, puedes subir el Everest, eh, para poner la escuerda. Pero escúchame, esto es un poco el pato V.C., eh. Esa es lo que decís. El matasleio V.C. La primera vez en esa que metías, que no sabías muy bien cómo iba, y dices, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Y por cierto, hace eso, porque al final se va con la cola moviendo, como decís, he hecho buena faena. No lo he ensuciado. Lo bueno es que nadie lo tiene que recoger, porque tu perro no ha cagado en el suelo, y dices, le deja el suelo, no puedes, hay que recogerlo en el suelo, hay un vacío. Sí, pero ojo, que el que viene, y el típico que apoya el pie en la pared, que se pone, se apoya en la pared y apoya el pie, se la lleva, eh. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Alguien se la va a llevar. Qué maravilloso, eh. Es brutal. De todas formas, a mí me gusta mucho esta gente que tiene que recoger la mierda de su perro, va con la bolsita, todo preparado, porque hacen ya unas correas que llevan un portabolsas, un hueso portabolsas, y luego no encuentran papelera, y se tiran un ratito paseando con la mierda con la andera. Sí, sí. Ese ratito, esa persona va con una cosa que pesa ligeramente, y no sé si habéis llevado mierda en una bolsa, no de perro, de lo que sea, porque yo una vez estuve en un camping, y otro día os explico esta... La semana que viene, momento camping, eh. Sí, en el lavabo, y tuve que defecar. Él me ha pasado autocaravana. Del capravo, y ahí yo, fue cuando tomé conciencia del peso de la bolsa, cuando la tuve que sacar. Medio minito, sí, se me quita. Una bolsa, claro, una bolsa del capravo, no por eso, enterida. Y la tuve que sacar fuera, y me vino, cuando yo salía, como no sabían que iba con una mierda en la bolsa, me paró uno, un cliente de, o un turista y tal, y tuve que quedarme un rato hablando con él, con una mierda. Y fue, quizás, de las conversaciones más incómodas que he tenido en la vida. Eh, nos lo cuentas, nos lo acabas de contar, la semana que viene, especial camping con Chavis Franquesa. Aplaudete, Chavis, aplaudete. Aplaudete. Muy bien, muy bien, Chavis. Oye, aquí estaba abajo primera, este programa número 5, hoy lunes, mañana tenemos a Yere, tenemos a Carla y a Adó, y muchísimas sorpresas, al ver a Peñarroya. Buenas tardes. Chavis Franquesa, gracias. Un besito, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina